Muy buenas, he cambiado de opinión y he subido al final un vídeo más de este juego pero es para probar también, bueno, aprovecharme una última partida por probar el formato ultrawide que lo tiene de forma nativa y para que no me vaya mal he puesto el DLC en rendimiento no sé exactamente cómo, qué tal irá imagino que tendré rendimiento parecido al que tenía antes y vamos a jugar lo mismo de antes, avance de infantería aquí bueno, ya se empieza a notar que hay menos definición, aliasing y tal ya se ve que el DLC se ve peor antes de entrar en partida todo esto se veía antes más nítido y eso, a mí como me gusta mucho mantener frames altos bueno, así probamos las dos cosas, a ver qué tal antes tenía DLC sin quality, no era resolución nativa y el FOC es el mismo pero claro, voy a tener más porque por los laterales se va se va a ampliar pero es prácticamente todo muy parecido bueno, clase, aquí, ah, que se, allí yo le puse la SMG en última instancia y es defensa los invasores quieren destruir equipamiento de apoyo y de comunicaciones vitales igual necesitan una demostración de fuerza, defendete el canal, acabad con el ataque bueno, no, aquí va a aparecer sostenible en frente va a ir con un asalto luego veré si cambio de clase uy, va, que tengo limitado no me había fijado que salía tan pronto todo el mapa bueno, a ver creo que va peor de rendimiento ahora lo veremos empiezo ya fatal no me había fijado en el mapa una de las cosas de esta resolución es que el mapa está a tomar por culo bueno, no te creas, está parecido pensaba que estábamos a la izquierda no, no, es que no me he fijado yo está parecido en realidad o en el mismo lugar incluso y sí, bueno, de rendimiento sí yo creo que va algo peor pero y tienes peor calidad, claro, también pero tampoco es algo tocho ahí hay peña para tener una mira térmica la partida como tal bueno, pues va a ser yo creo que un desastre y esto a ver, con qué miras no tengo de más alcance ¿no? espere, vamos a hacer un momento esto la tengo puesta no, voy a poner aquí la de 2 el principal la de 2 aquí está y luego esta ya la quitaré va a ser una de las partidas con menor puntuación porque claro como no estoy haciendo nada con lo de la clase y encima no estoy usando ni los shooters de adrenalina no estoy no estoy haciendo nada un regalito para ti al segundo le he dado pero vale ya lo han capturado bueno han sido dos no, sí bueno, voy 2-3 ah no voy 2-2 bueno ah vale pero porque no me ha sumado esta ¿no? vale este que va muy adelantado ¿por dónde están disparando, tío? ah, por ahí arriba guay, yo creo que aquí tengo que subir el brillo también hay zonas que las veo un pelín oscuras ¿por dónde están subiendo? ah, ¿con el gancho o...? sí es que no tengo gancho ni sé cómo se pone no Pues vale Piñas por todos los lados Tío, yo quiero subir, coño Mira, que me da igual que la palme No voy a estar aquí 3 horas Es que... Qué coñazo A mí me gusta más atacar A ver, voy a hacer spawn en alguno de estos de fuera O la de arriba No me jodas que he hecho spawner aquí dentro Personalmente Me gusta más jugar en... En 16-9 Y con mayor calidad que esto El DLSS en quality Es que se nota que se ve peor Sinceramente se nota Yo siempre lo he dicho El DLSS está bien Pero el modo quality Este es un poco... Quiero una mira de más alcance Es que no sé Y sí, justo hoy también he estado leyendo lo que yo he comentado A lo largo de estos vídeos, ¿no? Que los dos, tres últimos Valdetfields se ven mejor No... No es apreciación mía Es algo que la gente también Que les ha jugado lo cree Y yo pensaba que igual era cosa mía O... Porque tampoco he jugado una mierda Valdetfields Pero sí, dicen que... Lo son Que ha tenido que ver mucho Que... Que han metido gente nueva En la compañía de este juego Dice, se llama Y... Y aparte Han hecho mapas de... 128 contra 128 Y eso al final Quizás que no Te lastra, ¿no? Mapas más grandes Más gente Eso al final Pues requiere recursos Y... Pues les ha pasado eso Igual que normalmente Los juegos más top Muchas veces son los que son pasilleros ¿No? Porque... No es lo mismo hacer un mapa grande Que uno pequeño Entonces... Hay muchas más sombras Hay muchos más detalles Que tienes que hacer Para que quede bien Si encima la... Si el clima es variable Todavía más En fin, ¿no? Si haces un pasillo Y encima Haces un pasillo Que no tiene Clima variable Ni muchos NPCs Puedes hacer algo Que se vea Brutal Pero si tienes que hacer algo A esta escala No es viable Y menos Sin timanos Con el equipo Más veterano Le he matado, ¿eh? Pero A mí me mató Una piña No sé cómo se tiran Las piñas Este juego Es que no sé cómo Se tira Cuatro Se cargó ahí Con un MP9 Es que mira Estos no son los de 128 Que empiezos Eh, eso es Pero Este tiene Bueno Las dos Desde Un Un De Un 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 ¡Suscríbete! 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 Me han dado... hay tropecientas resistencias de humo, no sé por qué. Si es que con tocar el humo... te dan una asistencia. ¿Pero ve? Igual me pongo... El ingeniero. Hostias, será un C. Pío, que en el spawn te pega una piña. Hostias. Ahora me ha caído una mía. Ponte, coño, que se me ha cambiado esto. Mira, pone que está por aquí. ¿No? Yo no veo a nadie. Mira, ahí, ahí estaba. Ahí dentro, ¿no? Y ahí también. Pero si están tres... Pues ya hemos perdido. Si están en el punto, tres pavos... Ahí va a empezar la fiesta del spawn. Delta uno perdido, repito. Delta uno perdido. Voy a mirar a ver si esto tiene... No, modo foto no. En modo foto no, coño. Mira, sí que se le puede aplicar sharpening. Sharpening. A ver cómo aplica. Es que... Porque es que... Con DLSS sin aplicar sharpening con esta opción. Sí, yo creo que... Es mejor así. Voy a probar una con el sharpening default en enfocar plus. La que tiene NVIDIA en sus... No creo que... Es que a veces se ve la interfaz de NVIDIA. Por lo normal no se ve. Pero le he puesto enfocar más. Enfocar plus. Sí, que viene de serie al 50%. He hecho una con eso y ya está. La foto esta vez se ve un poco troche ahora. Porque se ve ahí, ¿no? Muy marcada. Pero en game se va a ir a mejor. Bueno, va. Si vamos en ataque... Igual el reconocimiento me viene mejor. Para... Esta no le he llegado a escenar todavía. Ah, MP28. Vale. El que va bastante es en MP9. Vale. En ataque voy a ponerme esto. Y... Humus. Sí, yo creo que voy a ir así. Hay una armería rusa secreta en el canal de Panamá, lo que infringe varios tratados. Las armas y la información de su interior son vitales para posicionarnos en la zona. Necesitamos muchos respas sobre el terreno. Avanzad por el desierto, capturad ese barco y acabad con la resistencia. Y no destruyáis el equipamiento. Cambio y corto. Tendremos que asegurar la zona sector a sector. Capturad los objetivos y obligad a los rusos a retirarse. Aguantan. Aguantan. Logu. dr. Tendremos queập. Tendremos quejar más bajo. Tendremos quejar. Atendremos quejar. Tendremos quejar. Tendremos quejar. Tendremos quejar más de los rusos. ¡No! ¡Dame un momento! ¡Hostias! ¡Hostias! ...monteces de balas Va siendo hora de recargar Voy a tirarle una para que puedan... Y voy a tirar el drone Damos el ataque al fondo ¿Te cierro o...? No entiendo nada, pero... No entiendo nada, pero... ¡Tiro una granada! ¡Estoy bien! ¡Tiene vuelta en la lucha! ¡Aliados atacando Alfa 1! ¡Vamos a recargar! ¡Recargo! ¡Date mucho mundo! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Piña. Es una barbaridad las veces que mueres por piñas. Y me han tirado otra ahí. Que me ha dejado a 5. Para tirar el drone, ¿verdad? Mientras me regenero. Que poco llega el drone, ¿no? No sé por qué sale en modo perdiendo conexión. Estará dañado igual. Vale, el drone no tengo ahí. No, tío. No, no. No mierda, tío. Que borren las piñas del juego. Es que te metes en un modo para que no te mate. Un tancazo. Con explosivos. Y me han matado como 4 veces consecutivamente las granadas, tío. Es que es... Vaya puta basura, en serio. Nos van a hacer sufrir hasta el último minuto. ¡Uno menos! ¡Vamos, tío! Están esperando por ahí. Están esperando por ahí. Sí, sí. Me gusta mucho más con Shark que no. Igual un pelín menos. No sé, pero... Está bien así. Sí. Porque hay piratas que sí que se ven sobrenítidas. Entonces... Sí. ¡Probemos con eso! Sí. Un sniper que igual... Es que ahora sube con el gancho igual Mira, no quiero un battlefield Ojalá un battlefield Sin gancho Con menos posiciones Sin vehículos Y sin granadas De fragmentación, ¿eh? De humo, sí Las de humo para avances y tal son necesarias O que si hay fragmentación Que se les baje considerablemente el daño, ¿no? Si algo aprendió Valve De Counter Strike Condition 0 Es que es una idea terrible Poner que las piñas te puedan matar de uno Pero por lo visto Solo parece ser que es aplicable al Counter Strike Porque, madre mía Si llevabas Kedlar Creo que ya no te mataban de uno, ¿eh? Pero igualmente A veces tirabas una piña y matabas a dos o tres Es que mi... ¿Dónde pongo mis ojos? Miro en el barco Arriba Igual te subo un tío ahí Con un gancho aislado Con unos snipers y carga 5 ¿Sabes? Me aburro Ah, que mueve un piñazo Ah, pues no Voy a poner ahí el... El coso este Una sniper allá Es que... ¿Se puede entrar por aquí? Tienes que volver a la zona de combate Sí Qué miedo me da este bidón Ah, una de Playstation Casi todos los que he jugado de consola Eran de... De Xbox Hostia, voy a hacer spawn en mi punto Porque lo van a petar Estoy no cerca Vuelve a la batalla Tenemos tropa haciendo hacia Bravo 1 También digo una cosa El Ironside es un cáncer Fomenta el camperismo Porque no tienes la misma precisión Disparando por... Mira Se puede subir con gancho Fomenta el camperismo Porque No apuntas igual de rápido Que disparando de la cadera Y disparando de la cadera No tienes la misma precisión Entonces El que está campeándote Con la vista de hierro Tiene preferencias Si puede Y claro Si está uno se te ha cubriendo un punto Con la vista de hierro Y tú entras A rus Pues te... Te jode, ¿no? No consigo entrar Voy a pillarme un AK Algo con lo que pueda ir Eh, mira Tengo ya... No Esta es la... Sí Voy a entrar a rus Con el AK Con esta Esta sí queda así Da igual Tenemos recursos suficientes Hay tropas aliadas Dirigiéndose a Bravo 1 Tiene que haber tirado el humo Para estar tranquilo del sniper Y después otro humo igual dentro Mira aquí Hago aquí Y vuelvo a poner la baliza Pero sí Al final Para rus Yo creo que se nota Que esto va mejor Y mira Estoy usando Tengo una... Tengo una... Tenemos trojas Haciendo hacia Bravo 1 Tengo una... ¡Estamos atacando Bravo 1! ¡Suscríbete al canal! La más rápida, la más idónea. Creo que es más... Tenemos trofa haciendo hacia Bravo 1. ¡No! ¡Ya hemos gastado la mitad de nuestros recursos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están por fuera? ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, han reventado mi... Tenía que haber esperado al médico 70 de vida Tres piñas hay de golpe O era una de racimo O han tirado Y me quejaba de las piñas de Halo Creo que no he visto en ningún juego Que den tanto asco a las piñas como en este Ahora, dejadlo encima Necesitan mucha más habilidad O sea, después de hacer un duelo Muchas veces Nuestros aliados atacan Charlie 1 Un enemigo menos ¡Suscríbete al canal! Los rusos siguen teniendo el control del sector Mira, 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 mira Es que hay otras 20 piñas Me ha matado otra piña, eh Una dispersión esta vez Te mueves para que no te mate una piña Y te tiran otra de otro tipo Mira, otra Realmente a la gente le gusta Vamos a decir, este metajuego Es que Me he hecho una triple ahí No sé ni cómo Pero Voy a cambiarme de clase Voy a probar un poco Eh, clase Tendrá Aquí, coño Voy a quitarlos esto Una de asalto Y A ponerme todo Pulpiñas Aquí El acá Y venga Ah, no Pero esos no son los que usan ellos Eso no es lo que usan Colección Esa que creo Explosivos Creo que lo que matan mucho es con esto Sí Voy a lanzar granadas este Y luego aparte Llevan esta piña Sus defensas son demasiado fuertes Que todas las tropas evacúen Que todas las tropas evacúen Mira, voy a darle un poco más Pero Muy poco No creo que termine la partida Voy a mirar los efectos de envidia Paso A ver A ver Cuáles más hay Con viñeta A ver si Es que En el juego Creo que ya tiene viñetas Esa es la cosa Pero le puedes poner más Tira el punto Tira el punto Esta es profundidad de campo Pero no, bestia Va, apretado Me he puesto a hacer el mongolo con los efectos apretado He jugado bastante menos de esto Creo que lo tenía abierto un buen tiempo Pero Sin más Ya está No me meto de nuevo Era para probar alguna cosa Y Bueno En el pass Creo que más Valdefields Si, están Este es antiguo que nunca lo probé El 5 creo que lo tengo Y el 4 y el 1 Así que Jugaré el 4 y el 1 Pero fuera del pass Que también los tengo Así que Nada Aquí Aquí se queda Aquí se queda Y esto va a ser la muestra De De que esta sí que es la última Nada Ahora toca Probar otra cosa Sin más